Estoy agradecido con la vida, por todo lo que me ha dado Por mi familia, que siempre ha estado a mi lado Y a mis aguditas, que nunca me ha dejado abajo Soy Cristian Kengan, yo el Michoacán loco Ando bien al tiro en mis aguditas, confío Hoy me verán ganando lo mío, de mi hermano no me olvido A mis diecinueve, ya ando trabajando bien macizo Yo respeto a quien respeta, al cien anda el Cristian Kengan Fiel hasta el día en que me muera, la mera neta, soy la mera verga Hay mil historias que contar, pero por el momento me voy a presentar Soy Cristian Kengan y mi historia les voy a relatar A mis diecinueve, la frontera tuve que cruzar Porque mi vida la quería cambiar Trabajando para poderme superar Nunca me voy a echar para atrás Gracias a mis aguditas, porque conmigo siempre estás A mi esposa querida, siempre la voy a amar y cuidar Agradecido con la vida, siempre he de estar Por todo lo que me ha podido dar De pie me mantengo, nunca me superragar Ando bien al tiro en mis aguditas, confío Hoy me verán ganando lo mío, de mi hermano no me olvido A mis diecinueve, ya ando trabajando bien macizo Yo respeto a quien respeta, al cien anda el Cristian Kengan Fiel hasta el día en que me muera, la mera neta, soy la mera verga A mi hijo no sabe cuánto lo quiero Mi niño siempre tendrá buenos ejemplos A mi no me gusta hablar de más A mi me gusta ayudar a los demás No soy malo como muchos pensarán Mi hermano conmigo siempre va a contar No me gusta andar presumiendo de más Me mantengo humilde y real Soy Cristian Kengan, por si lo querían averiguar Me gusta la gente apoyar Así de arriba me bendice más Gracias le doy a mi esposa porque a mi lado siempre está Ando bien al tiro en mis aguditas, confío Hoy me verán ganando lo mío De mi hermano no me olvido A mis diecinueve, ya ando trabajando bien macizo Yo respeto a quien respeta, al cien anda el Cristian Kengan Fiel hasta el día en que me muera La mera neta, soy la mera verga Agradecido estoy con la vida Por poner a mi lado a mi esposa querida Yo le doy gracias a Dios por el amor que me brindan Toda mi hermosa familia Siempre que yo hablo con Dios Le pido que cuida a mis padres Y por ti mi niño querido Mis aguditas y mi brazo izquierdo Lo llevo tatuado Gracias por siempre estar a mi lado Un saludo para la familia Velasco, para todos mis primos Y los compas del barrio El Paso del Amos Michoacán De su compa Cristian De la Unión Americana A huevo Chivil Michoacano 2021 10 0 0 2 3 2 2 3 4 5 5 6 7